Si, a veces el destino es así Tu amor jamás será para mí Pues antes del principio ya era demasiado tarde Si voló mi corazón Hoy pesa como acero mi alma Y el mundo se desvaneció Dime qué le digo a mi alma Si estás llena de ausencia y vacía de ti Dime cómo vuelvo la calma Si esta es una emergencia que no quieres subir Dime cómo pones de palos a un millón de tormentas Cómo vives en mí Dime cómo cierro la puerta Y esta causa perdida Que jamás elegí Dime cómo te va ahora Suénalo Ataca, Sergio Dime cómo te va ahora Me la paso bien Y sola hay que se joda Dime Angelica Palmisano